Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. La Asociación Cultural y Artística en Videarte tiene un nuevo espacio gratuito para los niños entre los 7 y los 12 años de edad. Amantes de las pinturas artísticas, espacio donde tendrán la oportunidad de expresar el talento artístico por medio de la pintura totalmente gratuito. Es una clase de pintura gratuita abierta al público por previa inscripción al número celular 318-527-3572 donde papitos que tengan niños entre los 7 y 12 años podrán traerlos a que disfruten de una clase de pintura. Estamos recibiendo 25 personas para pintura, entonces las inscripciones las pueden hacer a través del WhatsApp o a través de las redes sociales y ven la publicación. Por eso este 8 de abril desde las 3 de la tarde la Asociación en Videarte abrirá sus puertas en la calle 48 del barrio Colombia a los niños que quieran participar del curso gratuito de pintura. Los únicos requisitos para el curso es llevar del altar e hidratación para los niños. Bueno mira yo siempre he dicho que el arte nos sensibiliza pero el arte también entretiene de manera adecuada a las personas. Es decir hoy vemos en la estable, los computadores, los televisores al servicio de las 24 horas de nuestros niños y pues no siempre en la televisión o no siempre en los medios de comunicación o los medios alternativos encuentran buenas respuestas para que sus niños o las personas se formen integralmente. Y siento que a través de las diferentes expresiones, a través de los diferentes sectores, si es una forma adecuada de invertir el tiempo libre. En Videarte seguirá creando espacio donde los niños y jóvenes puedan realizar sus expresiones artísticas y apostándole al desarrollo cultural de la bella hija del sol. Agradecer de manera especial a Enlace Televisión quien siempre me abre las puertas y decirle a los papitos que están allí viéndome que en la calle 48, 22, 132 hay una academia que forma continuamente en diferentes expresiones artísticas y culturales y que hoy a partir de las 3 de la tarde pueden traer a sus hijos a que inviertan adecuadamente su tiempo libre a través de la pintura y a través de la danza aérea de buenos ejercicios para que también pues se desestresen y hagan ejercicio.